Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto, muy buenas noches, espero que estéis muy bien Ya se termina el domingo, ya empieza una nueva semana y terminamos la semana con una noticia bastante sorprendente Y ya prácticamente oficial, y es que GTA V ha sido confirmado para Wii U GTA V se ha confirmado para Wii U, como he dicho, de forma indirecta, ya que Nintendo ha registrado una serie de marcas para su próxima consola, la Wii U Entre los diferentes juegos registrados se encuentra GTA V La lista completa se puede ver publicada por una revista online llamada MMGM.com Que dejaré el link como siempre en la descripción para que podáis echarle una geada a quien entienda japonés Ha mostrado esta lista de juegos registrados, como ya viene dicho, en japonés Además, en esta lista de juegos se puede ver que Nintendo está haciendo un auténtico esfuerzo para volver por parte de Nintendo a los usuarios Hardcore O sea que se desmarca Nintendo del tipo de juego Wii Y quiere recuperar jugadores Hardcore con su nueva consola Wii U Las marcas registradas que podemos encontrar son Beat of the Ring Paradise, Spirit Camera, Metal Gear Racing, Dance Dance Revolution y por supuesto Grand Theft Auto V Entre muchos títulos que podéis ver en la descripción Y desde luego en el E3 2012 es muy probable que sepamos más sobre GTA V y sobre todo los juegos que van a salir en la Wii U Otra noticia que quería comentaros chicos es que a partir de este martes Vamos a tener tanto en Playstation Network como en Xbox 360 la demo de Mass Effect 3 Una demo que no os podéis perder ya que es una saga, el cierre de una trilogía increíble Quien no había probado el Mass Effect 1 y el Mass Effect 2 debería de probarlo porque es un universo increíble, un juegazo Y por último terminamos este pequeño boletín de noticias con que los creadores de FIFA 13 O sea ya están planeando el FIFA 13, se planean incluir en el juego un sistema de regates muy parecido al FIFA Street Muy parecido que decir que quieren implementar de una manera más directa los regates Intentar implementarlos de una manera que se puedan hacer más cosas como en el FIFA Street Más virguerías con el balón y la verdad es que pinta muy bien esta tecnología Porque si en el FIFA 12 mejoraron muchísimo y hay también algunos bugs pero bueno Mejoraron bastante el motor de impactos La próxima mejora en el FIFA 13 podría ser una mejora en el sistema de regates Lo que haría más completo lo que ya es un juegazo como es el FIFA 12 Así que nada chicos, me despido Estas tres noticias son las más importantes de este domingo Y sobre todo GTA V Un juegazo que va a salir Todavía no se sabe fecha pero seguramente en el E3 en junio ya sepamos mucho más Incluso puede que se sepa la fecha Pero bueno, confirmado ya indirectamente para Wii U Así que nada chicos, chicas Comentarse al respecto, suscribiros Like y FAQ nos ayuda como siempre a mejorar las noticias y a difundirlas Y poco más, me despido y espero que os haya gustado Un abrazo enorme y hasta la próxima